¿Está sacando un arma? Creo que sacó el héroe. Sirena de policía. Cuírala. Parando, ¿eh? Nos han disparado, ¿eh? ¿De dónde está ahí? Garaje rojo, garaje rojo. Tranquilo, tranquilo. No, no, no. Hay policía también. No le impares, no le impares. No se abren fuego, no se abren fuego. Estamos yendo. Levanten la mano, levanten la mano. ¿Quiénes son? La mano sobre la nuca, caballero. La mano sobre la nuca. ¿Qué le pasa? La mano sobre la nuca y de rodillas, por favor. Esta policía, esta policía, ¿eh? ¿Qué está ahí? ¿Tenéis visto algún arma? No veo ningún arma, ¿eh? Está ahí cerca, por la mona, tío. ¿Por qué nos pincharon la rueda? Esta es la policía, ¿eh? La policía, esta policía. ¿Konfu? Es que se cae de ahí, ¿eh? ¿Qué es lo que ha pasado? No lo sé, pero está lleno de policía esto. Pero, ¿qué le pasa? No, ya no, ¿eh? Ahí está. 10-4, formamos 114 y vamos a limpiar las analetas al fondo. Vamos allá. Ayer nos encontramos en Charlie, el Capitán Cortés y yo, y Paquito y Wallace estaban fuera de servicio. Paquito y Wallace vieron a varias personas secuestradas y la siguieron fuera de servicio. Nos enviaron un mensaje. Nosotros acudimos como Charlie, vimos a dos ballers, uno blanco y uno negro, debajo de los canales, cerca del barrio de los rojos. Vale, pues entonces, fuimos y llegamos, les vimos salir y nosotros, como un Charlie, iniciamos un 2-54 frente a ellos. Nos acercamos y al vernos enmascarados, un baller se desvió y nos empezó a seguir. Los llevamos hasta el garaje rojo, allí se pararon y el Capitán Gligar montó un asiento 114 junto a Harrison. Dispararon a las ruedas, pinchamos ruedas para que no nos hicieran nada y los sujetos con un arma silenciada dispararon al Capitán Gligar. Gligar les abatió y estos sujetos quieren poner una denuncia contra el procedimiento porque se les atacó con una ametralladora. Yo no abatió a nadie porque yo no tenía arma en ese momento, pero se les abatió con una ametralladora, con una carabina en este caso. Entonces quieren poner una denuncia contra ellos. Ya se les ha interrogado, no nos sacaron información. El otro sujeto era el Ian Kamat. Estos son los del Kioto, ¿no? Los del Kioto. Pero... Espera, no sé por qué me caigo cuando hago esto. No, no hay ningún problema. Estoy en la tablet, estoy en la tablet. Ah, vale, vale. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Ok. Lo que nos dijo Paquito y Walas fueron que vieron a los rojos secuestrar a varias personas. Seguramente estén... Si estos dos se secuestraron, porque yo les vi salir de sitio donde estaban secuestrados, tienen algo con los rojos estos. Ok, vale. ¿Y quieren poner la denuncia a agligar? Dicen que... No, a agligar no el procedimiento. Ok. A agligar no le van a poner una denuncia. Me dijeron que ya vendrán con su abogado a poner la denuncia pertinente. El capitán y yo les dijimos que no hay ningún problema, que si quieren poner una denuncia contra el procedimiento, que está perfecto. Nos dijeron que contra agligar, que no va a ser. Que va a ser en sí contra cómo se procedió en ese momento. Sobre el 104, ¿no? Porque, sí, ellos dijeron que vernos enmascarados y con ropa que no era de policía, que bueno, que ellos tenían derecho a defenderse porque pensaban que les íbamos a robar cuando no fue así. Porque nosotros cogimos delantera y ellos nos siguieron durante unos tres... ¿Quién abrió fuego primero? No sabría decirle, la verdad. Sé que nosotros pinchamos ruedas, o sea, la policía en sí pincho ruedas, pero a batir ellos. ¿No hay cámaras de patrulla? Sí. Eh, sí. Y una cosa más, ibais en patrulla, ¿no? Eh, no, no. En Charlie nunca íbamos en patrulla, porque si no nos cazan y se acabó. ¿Y encendisteis las luces o algo, alguna cosa? No, 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 nosotros huimos. Yo como Charlie huí. Pero el 114... No, ellos me siguieron. ¿Quién pinchó la rueda, ustedes o el 114? Creo que el 114, pero no estoy seguro. ¿Seguro? Yo no disparé en ningún momento. Ustedes como Charlie no pueden pinchar las ruedas. Si la pincha el 114, la tienen que pinchar con el vehículo oficial. Nosotros lo que hicimos fue esperar a que estuvieran los refuerzos policiales para actuar como policías. Nosotros, en cuanto vimos que nos lleguían, lo vimos. Y llegamos a la malla. Y ahí la malla efectuó. Ok, vale. Muy bien. Sí, eso es lo que pasa. Pues quiero un informe. Yo me refería... Sí, yo me refería que sí. Lo hizo Paquito, lo tiene el Capitán Cortés. Muy bien, pues me lo pasan a mí también, ¿de acuerdo? Eh, perfecto, ahora me mando el mensaje. ¿Necesitan algo más o me puedo retirar? Puedes retirarte, así es. Buen servicio. Buen servicio. ¿Sabes lo que es un 114? Pues no, me copia. Cuéntame. 114 solicitudes SWAT. No, le copio. Yo lo que me refería es si... No se encuentran. Cuando dispararon... Ellos sabían que eran policías. Claro, eso es lo que yo quiero saber, porque si... Porque si... Si era un coche de patrulla o un coche oficial, ¿qué se van a quejar? ¿De qué? ¿De qué? ¿Miedo de qué? Te levantas las manos y te entrejas. El tema es ese, si es un coche oficial no hay problema, pero si les dispararon desde la unidad Charlie, que son coches de incógnito, que no llevan luces, ¿vale? Ahí sí está mal efectuado el procedimiento. Ahí sí está mal efectuado el procedimiento. ¿Quiénes son los Kamata esos? Porque he visto los antecedentes y hay varios, y además con muchos antecedentes. Pues una familia de japoneses que llegaron aquí, se establecieron hace unos meses y... Bueno, son los dueños, son los propietarios del restaurante este japonés, del Kioto. No he ido nunca, pero... ¿Quiere que nos acerquemos ahora? Venga, vamos. Vamos a dar una vuelta por ahí. Kenchiro Kamata. Ah, mire, este es el que buscábamos, de hecho. Sí, me estábamos buscando. ¿Cómo? Me han comentado que quiere poner usted una... una queja por una actuación policial que se efectuó ayer. Pero eso... Eso lo tendría que hablar con mi abogado. Bueno, pero quiero saber su punto de vista, caballero. Sí, sin problema. Ah, pues eso quiero saber. Estábamos llegando con una VAR y el Branca. Me agarré el vehículo, porque hemos tenido un asiento por un trabajador, le tocaba en moraje o por la calle. Van cuatro, informe, hemos finalizado el código 5, recaballo 33, el área de... ...quea vehículo, estaba dañado. Y, bueno, había una moto delante nuestro. Acabamos vehículo. Y la moto, directamente, no dispara... ...y nosotros a hacer nada. Pincho una rueda. Vale, les pincho la rueda un vehículo no oficial, ¿no? Una moto blanca con dos personas vestidas de morado. Entonces dijimos, deben ser de pandilleros. Obviamente. Hicimos recubierto detrás de la VAR. Apareció persona táctica con carabina a disparar, ¿no? Vale. A mi hermano lo dispararon y quedó tirado en el piso porque era impactar una VAR. Asegí en el hombro. Yo levanté las manos y me siguen disparando. Menos mal que la VAR estaba abierta y me pude esconder sin problema. Vale. Entonces, me indica que los que le pincharon la rueda fue la moto que iba sin rotulación oficial, ¿no? Perfecto. Y a parciales de policía que estaban encubiertos. Muy bien. Conchaleco que decía policía. Muy bien, perfecto. Entonces tienen ustedes toda la razón, ¿de acuerdo? Póngase en contacto con su abogado, que venga y que hable conmigo directamente, ¿de acuerdo? Solucionaremos esto lo antes posible. Harlan Kovacs. Soy el jefe de la S&P. Buen gusto, señor Kovacs. Mi nombre es Kenjiro Kamata. Igualmente. Muy bien, pues listo. Nosotros nos retiramos ya para abuanecernos de la tormenta, señor Kamata. Que tenga buen día, ¿de acuerdo? Y lamento lo que sucedió ayer. Gracias por venir por aquí. Están invitados a comer y quietos cuando busquen. Muy bien, pues muchísimas gracias. Perfecto. No hay problema. Claro, bien. Bueno, ese es el problema. Vale, sí. Se vio a los sujetos estos, a los Kamata, secuestrar. Se vieron dos pales blancas y una negra. Se metieron en canales y los unió una gente fuera de servicio. Nos lo aplicó y ya. El capitán Robert Inbligar dio aviso de activar la 114. Eso ya no está en mi mano. No sé si está bien o no. Para mí totalmente, porque no sabía poner armamente y además había metido en canales. Se vio cómo se salía de los canales. La pregunta, Harrison, es simple. ¿Quién pinchó el vehículo de los Kamata? El señor capitán y el compañero azul. Vale, pues está mal hecho. Adam, 4 inicia y 3 de test de la 107. Está así, es sencillo. Yo no lo veo así. Sí, está mal hecho porque no es un vehículo oficial. Y no se identificaron como tal. Y pincharon la rueda de un vehículo. Y avancele con de policía. Ya, pero igualmente. No es lo mismo. Si se pide una 114 y lo pincha el 114, no hay problema. ¿No entiendes? Si lo pincha un vehículo oficial, no hay problema. Yo diría que igualmente no hay problema porque estaban estacionados. Y estaba el vehículo de la 114 y a Sánchez. Y disparó el de la Sánchez y nosotros estábamos puesto a un metro. Así que estaba identificado. ¿Qué pasó? Se bajó el conductor, enmascarado, difícil. Sacó un arma, abrió fuego y nosotros me tuvimos que abatir. El otro sujeto levantó las manos y nada. Se procedió con él, consumó precaución. A él no se le va a apiar en ningún momento. Vale, ok. Para mí no está hecho el mal procedimiento. Vale, ok. Los compañeros de la moto pincharon el caso del metro del Patruma. Él tenía las sirenas rotativas lumínicas y sonoras. Y ya está, enmasco. Vale, quiero meterse el conductor. ¿En aire? Como deseo. Vale. Va a irse con Kozlov ahí, ¿de acuerdo? Y yo me voy a quedar con Okor en el mando. De acuerdo. Venga, pues. Kozlov está con Colin, ¿no? No. 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 No.